Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast auténtico. Y estamos hoy, sacamos... Hoy, la verdad que nos sacaron del estudio, desvelados pero contentos, a esta Breguin, la Roma Breguin, ya no lo digo bien o sí. Es que ya me eché dos cervezas, pero es este lugar que está bien cool, aquí la Roma de cervezas artesanales. Y enfrente tengo una invitada, Samy, que era María León. Buenas tardes. Ay, querido Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Creo que la última vez que platicamos fue en mi casa, ¿verdad? Fue en tu casa. No vayan a pensar mal. No, 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 porque había mucha gente. Había mucha gente. Estaban tus padres. Estaban mis papás. Estaban amigos tuyos. Y fue hace mucho tiempo. Joder, fue un fin de año, estuvo bueno, estuvo... Estuvo bien padre, de reencuentros. Sí. De mucho alcohol. Joder, es que si había buen vino. Es que tus padres, la verdad tengo que decir que tienes una familia bien chida. Sí, sí tengo una familia bien chida. Digo, es bien relajada. Y me trataron súper bien, sacaron jamoncito de tu madre, cómo cocina, qué cosa. Sí. Pero los vinos que sacaron, o sea, si hay un buen fanatismo del vino tinto. Sí, del alcohol en general. La familia nos gusta beber. No, pues estuvo bien padre, pero oye, después de que dos años, yo creo, ¿cómo estás? ¿Cómo va hoy todo el día? A ver, ¿cómo te despertaste hoy? ¿Cómo va? Me desperté un poco mormada. Ha ido bien, ha ido bien. Ha sido un día de mucho trabajo. Me levanté, me hice las uñas, fui a hacer un par de entrevistas, me puse a leer unos pendientes que tenía, firmar unos propeles y reencontrarme con esta amistad de antaño. Oye, es que hace dos años, o sea, la última vez que te vi, tenías novia. Sí. Este, y ahora tienes esposa, tienes hijos, o sea, ¿cómo? Te pierdes un ratito y mira lo que hago, ¿eh? Es que eres veloz, eres veloz. Pues sí, no, pues llegó, llegó el momento. Quiero decir, eres precoz, pero suena mal. No, no, no. Precoz, la verdad que yo tardé, pero luego recuperé el tiempo. Ah, muy bien. No, pero ahorita muy contento, casado. Qué bueno. Con hijo, desvelado. ¿Cómo se llama tu esposa? De Titi. Titi. Sí, de hecho, tenemos en un podcast los dos. Es muy bella, he visto el podcast y es muy bella, pero no sabía su nombre. Sí, de hecho, gracias a Dios de que ya está en buena onda, te puedo seguir en redes, porque si hubiera sido con otras personas, no te hubiera podido seguir. Es que, bueno, el amor debe ser libre. La verdad que sí. Claro. No, es que yo sí lo pienso así. Lo que pasa es que esto es un chiste privado que igual luego vamos a desmenuzar, pero está cool eso, ¿no? Un buen contexto. ¿Tú si eres así, eres libre? O sea, eres muy de cuando tienes relaciones de, o si eres como de, a ver, esto no se puede hacer, hay una línea. Pues mira, yo creo que depende de la relación con la que estés, se generan acuerdos alrededor de las personalidades de las dos personas. ¿Cierto? Personalidades de las dos personas, claro que sí. Este, pero sin duda yo creo que entre más libre es el amor, más ganas tienes de estar con esa persona. Al menos yo soy así, es que soy acuariana, soy esta persona que si tú quieres tenerme ahí, de pronto tengo una necesidad absoluta de librarme de la aprehensión, ¿sabes? Entonces, he tenido la fortuna de casi siempre tener estas relaciones que me dan chance de ser, que me dan chance de vivir, que me dan chance de, imagínate, es que imagínate con el trabajo que tenemos tú y yo, donde llegas a una novela, tienes que besarte con alguien o tienes que hacer una escena de cama y luego llegas a tu casa y vas a tu esposa o a tu novio o a tu novia en la boca, ¿no? Hay gente que no, no lo toleraría. Es complicado, pero siento que cuando lo vives tú en persona, creo que fue hace dos días que me preguntaron algo así, que me tocó hacer una escena a mí en una peli con el Enidibarra, pues era de cama y lo último que piensas es cualquier otra cosa que no sea de cumplir con la escena, porque tienes al del micrófono, a la iluminación, a cuatro cámaras, luego emplazamientos, que haces cambios de cámara, o sea, es un tema que no es real. Yo siento, vamos, o sea, no lo disfrutas tanto de eso. No, nada. A mí me tocó hacer una serie donde mis personajes cogían un chingo, todo el tiempo. Entonces, de pronto hacíamos días enteros en el hotel y todas las tomas, como lo hacen por locación, todo el día cogías, o sea, tus escenas de cama, ¿no? Y la verdad es que me tocó, me tocaron compañeros súper profesionales. Uno de ellos, Manuel Balbi, el otro, este... Ahorita me acuerdo. Es que tengo unos lapsos mentales. A mí también me pasa, ¿eh? ¿Ah, sí? Digo, mi justificación es que tengo falta de oxitocina por el embarazo y tal, y dicen que el marido o el hombre también lo capta de la mujer. Pero no sé tú qué justificación tengas de... Yo que estoy maldita, he estado maldita. De mi cabecita. No, fíjate que sí, este, falta de oxitocina. Yo un poco falta de oxigenación, fíjate. Pero bueno, se puede parecer. Oye, pero qué mal se pasa cuando estás pensando en una palabra y que no te viene y tiras de Google ahí de Wikipedia. No, no me viene porque aparte yo soy persona de mi amigo y lo quiero. Entonces, imagínate la ofensa, discúlpame, te amo, te quiero mucho, pero... Alberto Guerra. Ay, aparte lo conozco yo. Claro, es un tipazo, actorazo, súper profesional. Entonces, siendo mi primera serie, pues era... Y eran escenas bien expuestas donde solamente traía personeras y a lo mejor una tanga delgadita. Pero tienes razón, o sea, y es creo que mucho más incómodo para la mujer que para el hombre, porque siempre es ella la que está más expuesta, ¿no? Entonces, de pronto era como... Está el director, está el foquista, está el que está deteniendo la luz así, que está parado enfrente de ti, están las vestuaristas. Obviamente sacan a la mayor cantidad de gente posible, pero es inevitable. Hay un montón de gente ahí, donde de pronto estás así el director. ¿Puedes jadear más fuerte, por favor? Sí. ¿Puedes ponerle las manos aquí para cubrir? Ok. Bueno, ahora puedes otra vez hacer ese movimiento de arco y moverse mal, pueden moverse más rápido. Entonces, es como una coreografía incomodísima en la que todo el tiempo estás pendiente de que no se te salga una boobie, de que cómo te ves en cámara. O sea, el chiste es que todo mundo de verdad pone su esfuerzo para que la escena salga chingona y la gente se la crea. Y haya química, porque la química entre los protagonistas es lo que va a hacer que una serie funcione o no, ¿no? La nuestra no funcionó tanto, pero había mucha química. Ya luego en Netflix le fue cabrón. Pero a lo que voy es, es muy incómodo, es muy incómodo. Y la gente va a pensar, híjole, es que, o sea, como en hoy no me puedo levantar, por ejemplo, ¿no? Que había un beso ahí de 41 segundos, que teníamos Jair y yo al final. Y luego se hizo viral en TikTok y todo el mundo decía, no, pues ahí seguro se fueron a terminar en el canelo. Y no, o sea, en realidad para que funcione una historia de amor, tiene que existir esa química y tiene que trasladarse la emoción al público. No es que en realidad yo esté enamorada de Jair o sienta un deseo. Es mi amigo, lo adoro, me parece un tipaz, un fregón. Pero de ahí a que en ese momento se viviera una pasión real, pues es muy diferente. No, y qué chido que la gente diga eso, porque eso quiere decir que lo transmites. Que lo hicimos bien, que lo hicimos chingón. Porque, a ver, yo no voy a decir en qué novela, pero una novela yo vi y veía que no había química entre los personajes en los principales. Y desde fuera y desde dentro dices, no manches, es que no se cree esto. Entonces, desde fuera, si luego te dicen eso, pues está chido que también se crea. Sí, está chido. Digo, yo te he visto con Alan, te he visto con Jair y sí se capta eso. Oye, pero lo que decías de lo del proyecto, que no rindió tanto, ¿qué pedo cuando después de tantos meses de grabación, que luego a lo mejor sale al año o sale a meses el proyecto ya al aire, tú estás pendiente de estos rankings que hay de HBO, de Amazon, de Netflix, de a ver si pega o no pega, porque es tan difícil ahorita que esté en un ranking. Claro. ¿Tú cómo vives eso? ¿Ese llamado, entre comillas, fracaso o acierto? ¿Cómo va ese proceso de...? Pues mira, en realidad, obviamente, para los números, siempre algo es funciona o no funciona, son estadísticas, ¿no? Y para Telemundo, que fue quien lo hizo en ese momento, no funcionó, y no está en nuestro control como actores, como artistas, de pronto hacer que un proyecto funcione, porque al menos en esta experiencia que tuve yo, todo el mundo se murió en la raya y era un proyecto hermoso y estaba bien padre. La gente nunca entendió que era una serie, la gente a veces pensó que era un reality, o sea, como que desde la promoción había algo que no cuadraba bien. Y después sucede que lo quitan de Telemundo, pasan la serie en Netflix, y en Netflix le va a cabrón sin ciudades, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues qué padre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la pasan en Sudáfrica y me empiezan a hablar en su ajili, y digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué te dicen en su ajili? No, pues no me acuerdo, no, ni siquiera lo entendía, pero... ¿Vamos a casa? ¿Vamos a casa, no su ajili, pero...? No sé hablar su ajili, pero sí era un idioma africano que no entendía. Y luego la pasan en Francia, y luego la pasan en Venezuela, luego la pasan en Colombia, entonces se convierte en una serie de vista a nivel mundial, que a lo mejor su primer propósito no lo cumplió, y fue un fracaso, pero para las siguientes plataformas, en los siguientes momentos, le funcionó súper bien. Entonces son ese tipo de cosas que para mí no ha sido un fracaso, porque me generó mucho conocimiento, fueron nueve meses de conocer gente muy cañona, mucha experiencia en cámara, mucha experiencia como actriz, que claro que es duro sobreponerse a un fracaso, porque siempre la opinión de los demás, cuando hay un fracaso, como que es un foco de odio para las personas que tienen una necesidad de desahogarse. Entonces, de pronto es como, ¿por qué eres pésima actriz? ¿Eso te pasa por salirte de la banda? ¿Para eso te fuiste para fracasar? O sea, son comentarios duros, que aparte que obviamente te duele que no hayan funcionado las cosas como tú querías, pero te llevas muchas más cosas de lo que la gente se imagina, ¿no? Y una vez pasado eso, entiendes que el fracaso es una parte muy importante del éxito. Fracasar es tan cotidiano y tan normal, pero nos da pavor, no por lo que genera en nosotros, sino por lo que la demás gente va a opinar acerca de nosotros. Lo siento yo. Y normalmente el que opina es el que no se atreve a hacerlo. Claro. Eso es lo más cabrón. Yo digo, ¿vas a criticar mi vuelo si nunca te has atrevido a volar? Por favor, ¿tú crees que le voy a dar importancia a esa opinión? Critícame el vuelo cuando te has dado los madrazos que me he dado yo y juntos nos contamos las anécdotas con mucho gusto. Pero sí es cierto. O sea, es muy fácil hablar, ¿no? Desde el anonimato, la seguridad de a lo mejor un perfil privado y también como figura pública entiendes que es parte del trabajo y empiezas a ser consciente de a quién le dedicas tu tiempo, a quién le prestas tus emociones y a quién le regalas tus lágrimas también. Qué cierto, ¿eh? Porque uno no se da cuenta de eso. Estás metido ahí y de repente estás regalando lágrimas. Ayer, por ejemplo, vi una serie se llama Sussection y en un episodio uno de los personajes decía ay, es que voy a espolear, pero bueno, si no la han visto o si la están viendo... ¿De qué temporada? No, no, no. No puedo decirle a esta, pero es que no vaya a ser es que le espolear a la persona. Pero un personaje decía ajá. Es que no sé si estoy haciendo un balance de que si estoy... O sea, yo me siento muy triste y me siento solo estando contigo, pero no sé si ese balance va a ser mayor o menor de la tristeza de no estar contigo. Sí me expliqué, ¿no? Sí, claro. Entonces me dijo qué pensar. Esa frasecita, aparte lo dijo el actor muy cabrón, dije cuántas veces estamos metidos en una relación que nos hace sentir tristes y no nos avanzamos o como que no nos atrevemos a avanzar por el miedo de tener a esa persona, aunque sea por tenerla, pero te estás sintiendo triste. Pero a lo mejor estando sin ella estás triste, pero menos. Claro, o más. O más, ¿quién sabe? Está bien cañón. Oye, pero estoy de acuerdo con lo que dices del fracaso, ¿eh? Aparte yo creo que también es como que dice más de la persona que lo dice de lo que lo sufre. O sea, aparte aprovechan para... O sea, tú por ejemplo recuerdas algún comentario... Yo es que recuerdo algunos comentarios muy cabrones. Aparte ahorita que acabo de ser papá. O sea, a mí me tiran pero cañón. ¿Por ser papá? No, pero en plan así de ay, pues prepárate. A mi mujer le decían si ella es mana, ella va a ser hermana. O sea, digo, cabrones, ya sé que quieren que yo te forme parte de la comunidad. Gracias. Pero acabo de tener un hijo de mechanse hoy aunque sea. Pero así, ¿eh? O sea, no sé si a lo mejor recuerdas un comentario de algún hate. Sí, claro. Sobre todo cuando empezó a hacer pole dance y dijeron, ah, claro, me saliste en el grupo para hacerte igual. Y yo dije, bueno. O sea, son comentarios que dices con qué necesidad, ¿no? Pero está bien. Aparte son comentarios que vienen desde la ignorancia porque si de verdad conocieran lo que es el deporte, el pole dance, lo que es estar ahí, la comunidad que se sostiene a pesar de este tipo de prejuicios y de comentarios porque yo como sea, a mí me vale madre, ¿no? O sea, yo hago mi pole dance y no tengo la necesidad de tener la aprobación de la gente para hacerlo o no. Pero en una comunidad donde la gente vive de ese deporte, no solamente luchan contra su propio cuerpo que está cabrón, o sea, cargarte, cárgate las carnes, levántate, hazle la inversión. Aparte de eso, luchan contra el prejuicio de lo que la gente cree que es el pole dance, ¿no? Y también habrá gente que se dedica al table dance y está increíble, también es súper respetuoso, perdón, respetable y está fregón y ganan cabrón y qué padre, ¿no? Pero hay diferentes tipos de pole dance y hay que saber. Entonces también digo, pobre, no sabe, ¿no? Está hablando desde la ignorancia y pues no tengo ganas de corregirlo porque no voy a gastar mi tiempo en eso. Mejor prefiero gastar mi tiempo en la chava que me mandó un DM y me dijo, oye María, quiero hacer pole dance pero no me atrevo, ¿me puedes recomendar en la escuela? ¡Claro que sí! Todo mi tiempo y mi atención a esta otra persona que se va a beneficiar de algo que yo le puedo recomendar. No, y a los que se quejen o digan eso, yo les animo a que lo hagan, ¿eh? Yo fui a grabar una vez contigo, ¿te acuerdas? Sí, por eso te decía. ¡Su madre! Pero lo hiciste muy bien. No, pero es que da igual lo que entrenes, eso es un puto... Ponle un tubo en tu casa para que te daile, para que te haga... Déjate, se acaba la llamarada del amor en cero coma. Aparte, tú tienes una barra, o sea, sí, un pole, ¿no? ¿Se dice? Sí, sí, en tu casa. Sí, sí. Y de hecho, o sea, para mí, bueno, yo hace poquito estuve leyendo que querían que fuera un deporte olímpico. Claro. No sé si lo lograron, todavía no creo por los beneficios. Ahorita está como deporte de exhibición. Es deporte de exhibición. Y de hecho, en Rusia y en China entrenando para las próximas exhibiciones y el futuro competencia olímpica. Está cañón. No, o sea, te le digo, o sea, sí realmente sí está cañón. Sí, ya hay mundiales de pole dance, ya hay latinoamericanos de pole dance y de hecho, tenemos unos representantes aquí en México impresionantes, hombres y mujeres. No, pero sí sirvió eso como mucho de, digo, a ver, vamos a ver, voy a cuidar mis palabras, pero con ciertas amistades sí sirvió mucho como de Diana para que te atacaran y también que te alabaran, pero sí sintió como de, pero está cool porque a ti te vale, porque tú sigues haciéndolo y veo en tus redes que lo sigues subiendo. Sí, o sea, al final, o sea, también me siento con esta responsabilidad de abrir un tema de conversación, de abrir un tabú y mostrarlo como yo lo vivo, que es desde el lado del esfuerzo, del lado de romper con tus propios límites, del lado de empoderarte de tu sensualidad y de tu sexualidad y de honrar tu cuerpo como se te dé la regalada gana en tus propias redes, ¿no? Y por eso yo siempre juego con esta parte de sentirme súper sexy, pero también eso no descarta si yo un día poso en traje de baño es porque digo, me meto una chinga entrenando para ser mejor cantante, tener mejor condición y mi cuerpo es el reflejo del esfuerzo que hago, que claro que lo voy a subir a redes, pero por supuesto y honro mi cuerpo desde ahí y honro mi capacidad de disciplina y motivo a otras mujeres a que se sientan dignas también de subir su proceso y eso tampoco quiere decir que utilizo mi cuerpo porque me falta intelecto o porque me falta talento o porque quiero likes o porque no, solo porque me da la gana soy mujer, soy libre de hacerlo y son mis redes. Y ya. Y salud. A huevo. En este momento le daría un trago en el mezcal. Joder, aquí fue tus gafas de sol, tirabas el micrófono y a la mierda. Zanzap. Pero es que sí siento que hay un machismo en las redes sociales inconscientemente porque... Por favor, en este país. Sí, o sea, pero tú crees, o sea, ¿de dónde crees que viene ese machismo? Porque me ha pasado, sí. Es un machismo que es histórico. Viene mucho también desde muchas mujeres que educaron a sus hijos desde otro tipo de perspectiva social, o sea, es muy cañón. La mayoría de los ataques que recibí, sobre todo al principio, ahorita 90% de las personas han aprobado el poll, pero en un principio eran 15% que decían qué padre y otro 85% que estaban ahí cañón, ¿no? diciendo, pues no, no está chido, no lo apruebo. Y la mayoría eran mujeres. Fíjate, qué cañón. Eso me explota la cabeza porque me pasa también con el podcast con mi mujer que también nos tiraba mucho hate porque a lo mejor ella no se maquillaba o no se arreglaba y decían, a ver, tienes que arreglarte para un podcast. Oye, que eres la novia de Pedro y yo decía, ¿qué pedo? Y a los hombres no les dicen nada. O sea, ningún hombre vas a decir, digo, aquí está toda la gente morita, no creo que me diga, ay, Pedro, hoy no te bañaste. Que sí me bañé, cabrones, o sea, pero me refiero de, ay, no, que hoy no te echaste cera, hoy no te hiciste la... No, 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 es un tema más como, es cierto que es mayoritario de las mujeres contra las mujeres, qué raro. Pero fíjate que yo siento que siendo mujeres, si empezamos a generar esta red de apoyo entre mujeres, se genera una ejemplificación de lo que podemos hacer entre nosotras, apoyándonos, echando esporras, este, no criticando a la mujer, eh, dando likes, si alguien decide honrar su cuerpo, qué padre, te ves sabrosísima, estás deliciosa, este, eh, qué hot, o sea, ese tipo de comentarios, en un principio eran como, ay, es que eres lesbiana, y si fuera qué, ¿no? Y si fuera qué, imagínate que tú de pronto no pudieras honrar la guapura o la belleza de un hombre porque eres hombre, ¿a poco no le has dicho a tu mujer, ay, no manches, qué guapo este actor, o qué guapo este tío, o en la calle, qué guapo hombre, obvio, ¿no? Totalmente, pero si de hecho, desde que en hoy dije que quien fuera uva para que me pisara Ricky Martin, también me la mamé, desde ese día, sacaron ahí, y aparte, bueno, también Paul sacó, agarró mi celular y puso un tweet, y todo el mundo se piensa que sí, que soy gay, o sea, la verdad, hasta la gente se sorprende de que me haya casado, que tenga un hijo, y a mí me da igual, porque donde yo me crié, los mejores amigos de mi mamá y mi tía y mi hermana son gays, y no lo digo como diciendo, eh, wow, sino me refiero de que para mí exacto, no es como de vejación, como algo para mofarse, de hecho, todo lo contrario, y qué, pero yo puedo perfectamente ser etero y decir, oye, no mames, qué guapo, pinche Tom Cruise, ¿has visto la última de Tom Cruise? ¿has visto la de Maverick? Claro. Este hijo de puta que tiene 58 años y el cabrón sale con una escena en la playa jugando al rugby, por el amor de Dios, ya me van a hacer menos por esto, pero... No, pues es lo que te digo, o sea, de pronto la gente tiene temor que se expresa su apoyo hacia otra mujer o hacia otro hombre o a la persona del mismo sexo resaltando una cualidad que el resto de las personas, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? De que les importa demasiado lo que la gente piense, ¿no? Es por la libertad de expresión, ¿tú crees que sí hay libertad? Ay, es que está bien cañón. Ese tema que se queda ahí de la... Es un tema bien complicado, ¿no? Porque yo creo que, o sea, el límite llega hasta donde está el respeto hacia la otra persona, pero es una línea tan delgada que no, es difícil saber hasta dónde, cómo, cuándo, qué tema. Está cañón. Yo porque, yo siento que hablan mucho de la libertad de expresión, pero no hablan de la libertad de pensamiento. Entonces, mucho se cree que tiene libertad de expresión, pero ¿por qué piensas lo que piensas? Tú ve a Diego Rosarín aquí y él se hizo famoso por decir ¿por qué crees lo que crees? Y no nos paramos a pensar eso, porque tú lees un tweet, ves un podcast o lo que fuera, y ya te crees que esa es la verdad absoluta. Yo por eso, muchas veces en este podcast digo, si me copias, copiame la duda, como dice mi amigo Diego, pero no estamos diciendo una verdad absoluta. Pero la gente sí se la cree y su opinión dice, no, es mi opinión porque yo lo creo. ¿Por qué tienes esas creencias? Claro. Pero bueno, ahí me quedé con eso. No, pero pues es que al final una opinión no es una verdad. Es una opinión solamente. ¿Entendés? O sea, no sé si se necesitará el método científico para comprobar la opinión, a ver si es una verdad, porque los temas son tan subjetivos que tu verdad y mi verdad pueden ser completamente distintas. Exacto. Y si por ejemplo tú no opinas como yo, como que se aplica la teoría del opresor y el oprimido, o sea, es conmigo o contra mí. Exacto. Y no está chingón eso, es como de, ¿por qué no dejar ser? Si eso te hace sentir o te hace ser buena persona, ¿sabes? Tu valor epistémico. Claro. O sea, oye, tú piensas que esta cerveza es roja, ¿para qué te voy a convencer yo a ti que quiero que sea roja? Claro. Porque tú eres buena persona pensando eso, pues a mí me da igual. Claro. Yo lo que pienso. Oye, vámonos con la alquimia, yo lo que pienso es que tienes un disco que yo no sé cómo le haces para tener tantas colaboraciones. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo va eso? No, en serio, tú eres la que llama, oye, oye, Yuri, oye, Gloria, fíjate que tengo un tema, o lo hace tu equipo, o cómo va eso, a ver. Mira, originalmente alquimia empezó como un disco pandémico donde la intención era, uno, sacarnos de la absoluta depresión a Marcela, a la de Arza y a mí, con temas nostálgicos. O sea, para mí, alquimia tiene cumbias y tiene regional porque son, es la música que yo escuchaba en los momentos más alegres de mi vida, que era cuando estaba chiquita con mi familia, o sea, el regional de parte de mi abuelo, yo cantaba María, el primero que canté en mi vida fue Mariachi, en Guadalajara, en su restaurante. y eran momentos gloriosos con él, sentada luego en la sala, escuchando acetatos a los cinco años, viendo a mi abuelo agarrarse el bigote, tomando brandy y Diet Coke. Eran como momentos de encuentro con él y que luego se resumían a los domingos cantando música con Mariachi, ¿no? Y de parte de mi papá, mi abuela, toda la familia de Sinaloa, de Guasave, pues los momentos festivos llegaba el norteño, llegaba la banda o llegaba el karaoke y combianchábamos o bandeábamos y antes de caminar, yo ya, a mí me quebraban mis tíos, o sea, bailaban quebradita conmigo, así desde antes de yo poner un pie este, en el piso, ¿no? Entonces, era como, híjole, quiero revivir estos momentos, pero quiero hacer música original y quiero aprender y quiero aventurarme a darme los hicos si es necesario, pero hacer algo que quiero hacer, ¿no? Y así empezó, hicimos como sesenta y tantos temas y empecé a grabar los demos de treinta y cinco de esos temas, de las que más me gustaban y entonces Marcela de la Garza, que es esta coautora con la que escribí todo el disco, ella trabaja con Gloria Trevi y me dice, María, le enseñé un tema a Gloria y, a ver, te quiero hablar y entonces tengo a Gloria Trevi diciéndome, María, me encanta esta canción y quiero que la cantemos juntas, pero quiero que esté en tu disco porque yo te quiero apoyar y pues, y yo no lo podía creer, o sea, yo decía, ¿tú quieres cantar una canción mía para mi disco? Dijo, sí, porque yo creo que eres una vieja chingona y que necesitas más reconocimiento y yo quiero ser parte de ese apoyo. Entonces, cuando alguien tiene esa fe y sigue en ti, es increíble y de ahí se fueron sumando el resto de colaboraciones, ¿no? Después vino Yuri, vino Rubén Albarrán y la bruja de Texcoco vino este y de ahí ya empecé, dije, bueno, pues voy a hacer un disco de colaboraciones y empecé a hacer llamadas, empecé a llamar, o sea, por ejemplo, lo de Rubén estuvo muy cabrón. Soñé, Rubén es mi amigo de hace muchos años pero perdimos contacto porque Rubén es esta persona que no tiene WhatsApp, se maneja por mail y luego se le pierden las contraseñas, o sea, es un tipo que vive el aquí y el ahora y el presente de la manera más fabulosa que puede existir. No está pegado a nada. Y entonces, soñé con él y soñé que había como como un ente y un caldero y estábamos siendo una pócima. Entonces le conté a Marcela y me dice, hagamos una canción de eso. de los chamanes y no sé qué y la hicimos y ese día la escribí. Dije, le voy a escribir ya el mail que tengo a ver si me contesta porque pues hace siete, ocho años que no nos escribimos. Le escribo, le cuento que tenemos esta canción y me contesta así de, María, qué padre, oye, qué padre volverte a encontrar, platicamos un montón, hagámosla. Y de ahí vinieron un montón de escenas juntos, nos cocinó, yo le cociné, me dijo, oye, quiero invitar a Lente que viste es la bruja de Texcoco, quiero que la conozcas. Total, grabamos esta canción. Te está pasando una ambulancia. Estamos súper auténticos aquí en este podcast. Maravilloso. Este fue un amigo mío que estaba, bueno, sigue, sí, perdón. Pero está bien. Está bien, sí. Total, este, me dijo, hagámosla. Llegó Ru, compuso también parte de la canción y de ahí se desató todo lo demás, ¿no? Llegaron los de Matisse, que son un encanto. Estoy locamente enamorada del talento de los tres. Raymix, La Josa, que es este último sencillo que se llama Prohibido a Marnos, Bronco, no sé si se llama, Leonel García con una llamada perdida. No, aquí tienes todo, Edwin Luna. Edwin Luna, la tracalosa de Monterrey. Tengo aquí todos apuntados, tengo como cuatro hojas, ¿sabes? Escritas de colaboraciones. Son 11 temas y el único tema que tengo sola es pecados solitarios, porque, pues, ese tema no se puede compartir con nadie, porque, pues, solitarios. ¿Por qué? Porque es un tema que habla de la masturbación. Ah, órale, ese no lo he escuchado. No. O sea, estaba viendo lo de los 11 temas porque son todas escritas por ti. Sí, junto con Marcia de la Garza. con las colaboraciones, pero, a ver, es que, ¿y por qué te surge el tema? Pues, porque pandemia bien sola. Y yo creo que cuántas personas, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo conoces a alguien durante pandemia? Para empezar en Tinder, Grindr o todas estas aplicaciones, o sea, primero prueba de COVID y a ver si te ves y no, todo el mundo sin salir. Entonces, la verdad es que yo dediqué varias pero desde la seguridad de mi hogar. Aparte, como que, sí, o sea, yo recuerdo ese momento con un amigo que estaba él soltero, yo tenía pareja, pero yo le decía, oye, ¿cómo le harás, cabrón? O sea, lleva tantos meses ahí con, y son necesidades biológicas, o sea, es algo científico, no nos vamos por el lado del placer, pero sí es un tema como que también creo que la gente se asusta, ¿no? Mucho. Y una vez lo traté también aquí en el podcast y es como, y más una mujer, ¿no? olvídate. Y aparte el video lo hice con toda la intención de jugar con el albur mental que tenemos todos, sobre todo los mexicanos, donde siempre le vemos el doble sentido a las cosas. Entonces, pues sí, es un poco jugar con la mente de la gente. Si yo fuera un video, sería ese video de pecados solitarios, donde de pronto juego con unas flores, estoy cocinando unos huevos, este, no sé, hay muchas alusiones a lo que la gente podría pensar, pero en realidad lo que se está haciendo es lo que se está haciendo, no es más, ¿no? Pero como yo soy esta persona, alburera, guarra, y media borracha, pues claro que quería compartir con la gente que todos tenemos ese pensamiento, ¿no? Y es un video muy criticado y es un video donde me parece importante normalizar ese tipo de situaciones, sobre todo la masturbación femenina, el amor propio, la llamo yo, y qué mejor que hacerlo con una canción. Y aparte, creo que mejor que uno no se puede conocer. Exactamente. ¿Sabe cómo? Yo creo, yo no sé, yo tengo esta teoría que si tú te autoconoces y exploras tu placer propio al máximo, después tus encuentros con otras personas son una experiencia mucho más placentera y mucho más fructífera. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Sí, y bueno, cuenta la leyenda, esto desde el lado del hombre, no sé si es cierto. Un amigo de un amigo de un amigo. Tengo un amigo, no, la verdad esto me pasó a mí y lo voy a decir, lo voy a decir. Tengo un primo de un primo. No, pero a mí me pasó, esto voy a contar una súper verdad, ¿eh? A ver. En mi primera vez. Ay, Dios. Sí, joder. Jamás pensé que ibas trabajando contigo de esto, pero ya lo he contado, pero esto no. Entre amigos, y no me dejaran mentir hombres, pero cuando estás jovencito y tal, dicen, para durar más te tienes que hacer un amor propio, una chaquetilla, o chaquetón, y así duras más. ¿Verdad o no? O no, estoy diciendo, bueno, a ver, a gente que opine, pero eso es lo que me decían, yo me acuerdo con 18, aparte fui tardío, 18 años o así. Entonces, claro, dije, pues voy a hacerme dos y así duró más. Tardó muchísimo en rendir, tenía 18 años la testosterona y es cierto, luego era interminable eso. Entonces, no sé si es cierto o no, doctores, que digan aquí, pero eso es lo que yo hice y esa noche yo creo que esa persona se quedó como alucinada y yo realmente estaba fulminado. Yo no puedo más. No vuelve a pasar. Oye, espera, con Pepe Madero le pregunté algo que eso es también comprobado, que por ejemplo a los futbolistas no les dejan estar con las mujeres un día antes de un partido importante y una vez en Operación Triunfo en España les dieron una clase a Bisbal, a cantantes que estaban en esa temporada, decían que no podían tener sexo el día anterior porque les bajaba un tono. ¿En serio? Eso es cierto. Tú lo has sentido. Yo lo que sí me he dado cuenta cuando he estado en relaciones, sobre todo largas, largas de duración, sí me pasaba que de pronto teníamos un encuentro amoroso en la mañana y yo todo el día andaba pero con una pila y una energía y la noche y la otra persona como que había habido como una fuga energética. Entonces, sí creo que esa teoría puede ser verdad. Creo que sí. Tiene también que ver con el acto en sí, ¿no? O sea, es una inyección de energía para la mujer y es una drenada, vamos a llamar así, masculina. Entonces, obviamente, si físicamente sucede, energéticamente, también debe ser igual. Sí, yo creo que por eso hiciste el tantrismo y todo ese rollo que decía un portero de fútbol que lo hacía y sí era para mantener la energía. Órale. Oye, pero, mira qué curiosos temas. ¿Por qué siempre acabamos hablando de sexo? No sé, no, pues, ¿cómo que siempre? Hace dos años que no hablábamos. Pero la última vez también hablamos de sexo, ¿dónde te acuerdas? ¿Ah, sí que hablamos? Creo que hablamos hasta con mis papás de sexo. Ah, sí, es verdad. Sí, no, es que me encanta porque no hay tabús en tu familia, entonces eso está chingón. No, no hay tabús. Por eso yo soy así que es el padre de o es la madre de y eso está bien padre. Y siempre ha sido así, o sea, hemos tenido una educación tan abierta, mi mamá nos educó de una manera tan abierta desde chiquita que después que empezamos a tomar decisiones se asustaba mi mamá y decía, ay, y entonces decía, bueno, mamá, pues es que nos educaste así, con mucha responsabilidad, pero con mucha apertura y obviamente dentro de esa apertura también venía la información que es tan importante y tan básica. Entonces, mi hermano y yo, fíjate, qué curioso, no sé si eso tenga que ver, mi hermana tiene 33, va a cumplir 34 y yo tengo 36 y las dos, pues nunca nos hemos casado, no hemos tenido hijos y vivimos como nuestras relaciones con mucha plenitud, ¿no? Qué chistoso, fíjate. Oye, ¿te gustaría tener hijos, María? Sí, sí me gustaría. ¿Lo tienes como en tu mente de algo así como en un futuro no tan lejano? No sé. Pues no tan lejano tendrá que ser. Sí tengo la inquietud y no sé si vaya a ser estando con alguien como establecido o a lo mejor una inseminación artificial, o sea, no sé, no sé cómo vaya a ser, pero sí tengo la curiosidad. Es que te lo digo porque tú eres la mayor de todas las hermanas y sé que a lo mejor en esa etapa yo creo que de más joven adoptaste esa parte más de mamá, ¿no? Pero claro, no, y mi mamá es niñas, quiero ser este abuelita, ¿eh? y entonces mi hermana y yo nos echamos la vuelta así de tú, tú, yo, tú, yo, tú. Pero sí, o sea, yo siento que tengo un rollo súper maternal, lo descubrí hace mucho tiempo con una pareja donde ahí también tomé terapia, dije, a ver, ¿dónde está mi rol aquí, ¿no? O sea, yo no voy a ser mamá de nadie, pero sí tiendo a ser protectora de la gente que quiero, ¿no? Llámese pareja, familia, equipo de trabajo, amistades, sí tengo esa, pues ese rol maternal. Y qué chingón porque rompes con ese estigma de que dicen que la mujer se tiene que sentir protegida por el hombre. O sea, yo te noto muy de ese lado, este, no es la palabra masculina pero muy echada para adelante, no me refiero, de mujer de, que lo dije yo aquí también, digo, oye, es que también a los hombres tenemos miedo, cabrón, o sea, siempre estamos con este rol de, que nos protejan, sí, cabrón, es que sí, no, ya estamos con eso del machismo, de que si el hombre tiene que salir y proveer y sacar dinero y que somos los que, lo que cumplimos y protegemos a la mujer, pues no, también se siente cool que la mujer nos protege, nos abrace y que estamos a veces cagados de miedo y siento que tú también tienes ese lado, ¿no? de, oye, que a mí no me hace falta que me protejas. Pues yo creo que también eso ha tenido que ver con que de pronto, haya sido para mí complicado encontrar este, parejas, no he tenido muchas y las pocas que he tenido han sido muy duraderas, este, también por tiempo, eh, pero sin duda, pues es que yo, me tocó vivir desde muy chiquita en una industria muy machista, desde los 17 años que estoy en esta industria, me fui de mi casa a vivir en la Ciudad de México, eh, tuve puros compañeros que aunque sí, sí me cuidaban, de pronto el rol era como muy, vamos a, somos iguales, ¿no? Y entonces también yo tuve que adoptar este personaje que hoy en día amorosamente lo llamo el Sargento León, que era, pues esta niña que pues yo nomás había ido a la escuela y al ballet y a mi casa y ahora estoy de gira con un equipo de hombres donde pronto el ingeniero, pinche chamagosa, no sé qué, y de pronto tengo que también darme a respetar, ¿no? en esta industria y sacar huevos de donde se puedan y vivir el machismo, este, no consciente a lo mejor de un equipo de puros hombres donde pronto pues me volví guarra y alburera porque si ellos decían pi, yo decía ver, ¿no? Y si ellos decían esto yo decía lo otro también para sentir, para que ellos se sintieran más cómodos en mi presencia y pudiéramos tomar decisiones equitativas y que el trato fuera igualitario entonces yo adopté este rol fuerte para ser tratada con igualdad y ya luego se me quedó y entonces obviamente esta persona que ha aprendido a defenderse sola desde chiquita y que ha adoptado esta postura mucho más masculina vamos a llamarle así con esa libertad pues también es un poco intimidante para algunos hombres que no viven en el medio que es tan complicado que no, o sea, es difícil para mí encontrar esta pareja que se sienta a gusto con estas cosas que no estoy dispuesta a sacrificar en una relación. Porque es que si tienes una dicotomía bien interesante porque te ves de fuera digo yo por ejemplo mi primera impresión contigo pues claro ves alguien dulce, cuidada, mira cómo habla, cómo te mueves y de repente oye no seas cabrón pasa en el puto me descarguen y dices oh cabrón y eres bastante dude yo siempre o sea eres muy colega eres muy así y eso rompe y eso también como que enriquece pero si es verdad que a lo mejor puede llamar la atención aparte imagínate imagino en el grupo en playa pues que eran todos hombres pues tienes que estar ahí digo este playa limbo ¿verdad? ¿el grupo? Sí. Vale, vale. Pero creo que tú lo puedes tener más claro que yo. No, no, no es que me suena de algo pero no, no. No, hombre son unos tipazos o sea la verdad No, me caen de huevos son unos tipazos y mi historia con ellos te digo son cuatro hombres son tres hombres tres hombres pero el equipo éramos catorce claro, claro entonces por ejemplo obviamente lo que es visible son los tres hombres y yo pero eran catorce hombres y yo y yo a la más chiquita entonces este de pronto sí, no son unos tipazos y aprendí mucho con ellos ¿qué años tenías María? Empecé con diecisiete años es que una niña sí y se convirtieron en mi familia ¿no? y crecí con ellos y les tengo ese amor les tengo ese cariño y a la fecha tengo unos recuerdos hermosos y la pasamos tan caro nos portamos tan mal y nos portamos tan bien y disfrutamos tanto nuestro camino juntos que tengo ese cariño especial pero ahora que estoy sola como mujer de pronto volteas y te das cuenta de muchas cosas ¿no? y dices híjole esto me transformó esto me cambió esto me forjó esto aprendí y ahora me quedo con esta parte porque me funciona para ser una mujer en la industria una mujer ahora solista y me han pasado muchas cosas bien gachas después de eso ¿no? o sea hubo quien cuando empecé a escribir mi primer disco que es el anterior a este que se llama Inquebrantable hubo quien me dijo pues hay que buscar quien te escriba tus canciones ¿no? y yo a ver espérate vengo de un grupo donde escribimos más de 50 canciones juntos y tenemos cuatro discos hermosos donde yo fui coautora de casi todos los temas pero ahora como no están los tres hombres y estoy yo como mujer sola ya no tengo esa credibilidad como autora ¿por? ¿no? y me ha costado muchísimo trabajo que tengan esa fe en mí como autora tuvo que venir otra mujer a decir yo me subo a tu disco y creo en ti como autora para que de pronto ya hubiera esa credibilidad de parte de más personas en la industria está cañón es que debe estar complicado porque desde fuera se ve como muy fácil también lo planteaba con Pepe joder estás en un grupo durante tantos años eres no sé triunfas tienes un montón de éxito dice por lo más normal es irte tú solo ¿no? y te crees que va a ser todo el camino de rosas pero pues es más complicado porque dicen es María León como decíamos antes la ex vocalista de playa limbo ¿cuántas veces notarán dicho eso o en cuántas entrevistas notarán la típica pregunta de playa? y sigue ¿no? o sea digo yo hace seis años ¿no? que pasó esto ya tengo dos discos ya hice mi metropolitán sola este y a ellos les debe pasar todo el tiempo también ¿no? y a jazz también les debe pasar que les pregunten todo el tiempo y al final este pues siempre hay esta nota que viene a buscar dónde se puede tejiversar el asunto ¿no? ¿cuál es la pregunta que más te hacen de este ay pues más que la pregunta siempre es la ex vocalista ¿no? es como si de pronto y siempre pongo esto en contexto digo bueno imagínate que tú eh dame el nombre de una ex la que sea este Katherine Katherine que tú de pronto seas Pedro el ex de Katherine ah no sí aunque haya pasado millones de tiempo a lo mejor para la gente que conoce a Katherine tú eres el ex de Katherine entonces imagínate que de pronto a alguien que ya se casó que ya tiene hijos que ya no sé qué diciéndole ah en vez de decirle eres fulanito el de la nueva esposa eres el ex de alguien eternamente qué incómodo ¿no? pero también lo hacen como obviamente para agarrar claro o sea la prensa amarilla lo hace para agarrar ese como hook ¿no? ese gancho para que des el click pero como no lo das y como yo solamente tengo historias hermosas con ellos y por mí o sea yo di toda mi vida entera a esa agrupación hasta el último día hasta el último día tanto que fue como decidan ustedes claro ¿no? o sea yo tomo la decisión me hago responsable que los estoy orillando algo horrible que es decidir si me van a esperar nueve meses o van a seguir conmigo me hago responsable el cien por ciento de eso pero al final pues o sea sé que los más afectados van a ser ustedes decidan ustedes lo que quieren hacer no y es una cosa importante de evolucionar uno como uno claro o sea es como si estás en una pareja y dejas de hacer un trabajo que tú sientes que te va a dar mucha felicidad y satisfacción a ti y no lo haces por la pareja creo que si eso al final repercute doblemente mal en la pareja que dices no mames no agarré esto no hice este proyecto por estar contigo y mira como me lo pagas y tampoco se merece eso la pareja no y en un principio o sea no me pesaba no me pesaba dejar de hacer cosas fue hasta que empezaron a llegar proyectos mi amigo el del coche mira que conmigo tienes que paras claro que de pronto dices híjole me pesó no hacer este proyecto híjole si quería hacer esta comedia musical que es mi favorita de la vida y no la hice híjole me hubiera encantado decir que sí a esta película porque quería esta experiencia cuando empezó a pesarme ese tipo de situaciones entonces fue cuando dije voy a tomar esta decisión y pues va a ser la primera vez que no voy a pedir permiso porque había otros momentos en los que híjole hacer otro proyecto a la par generaba esta confusión de ¿por qué estás haciendo bailando por un sueño? ¿no? porque bueno porque al final va a ser bueno para todos ¿no? o sea no tengo yo otro grupo si a mí me va bien en este proyecto nos va a ir bien a todos ¿no? entonces yo sentía que empezaba a generar este tipo de roces y no me parecía sano y tampoco me parecía serle fiel a mi niña soñadora de tres años que quería hacer comedia musical que su primer casting en la vida fue porque quería hacer algún día musicales ¿no? entonces no me parecía justo también para para mi niña interior y creo que le he aprendido a cuidar más como han pasado los años y me ha vuelto más aventurera más osada la cago con más dignidad y más felicidad pero eso está cool está cool pues sí oye pero desde este lado sí da ganas de preguntar cositas la verdad ¿cómo qué? tengo que decírtelo ¿cómo qué? pero me voy a portar bien me voy a portar bien tú pregunta hombre no pero ya sabré yo si te contesto ya lo sé pero digo desde este lado digo porque hay que tener mucho cuidado con ciertas prensas esto es un podcast abierto y tú sabes que somos amigos y esto es un claro pero digo da ganas como meterte en el morbito la verdad en plan oye ¿te molesta que canten el eco de tu voz? ¿quién crees que canta mejor? cosas así da unas ganas pero no te lo voy a preguntar o sí no mentira tú pregúntalo en realidad te digo algo el que las canciones que tú escribas sigan vivas tú sabes que tus canciones dejan de pertenecerte desde el día uno que tú las expones al público entonces yo les dije a ellos y ellos lo saben y yo los amo y les dije Playa Limbo es más grande que cualquiera de nosotros ¿no? Playa Limbo ya es la gente ya son las canciones este y cada vez que se genera una nueva versión de una canción yo canto el eco de tu voz en mis conciertos y esa es una canción que yo no escribí el eco de tu voz la escribió Ángel y Jorge y es una de las mejores canciones que escucho en mi vida y le tengo tanto amor y le tengo tanto cariño que aunque yo no la haya escrito la canto porque la amo y porque me genera esta conexión con esa época de mi historia no estoy peleada con mi historia con Playa la amo la honro y la venero porque es una parte importante de mi vida ¿no? y tengo una versión nueva del Piederme el Respeto y canto en una versión diferente de Diez para las Diez este y al final es hacer un homenaje a lo que fue mi vida en esa época o sea el que de pronto me quieran preguntar no hay un tabú de Playa Limbo en mi vida es un regalo es una bendición no quede mal yo con ellos tengo una amistad hermosa nos escribimos en los cumpleaños nos mandamos amor Ángel otro día hombre vamos a tener unos vinos o sea existe esta nostalgia y esta amistad que nos mantiene juntos yo pude haber hecho el 2000 es pop tour a mi me lo ofrecieron y dije no porque no no me no está ni me parece injusto porque 2000 es pop tour es de Playa Limbo ¿no? y estaría bien padre cantar en la arena con mis amigos y los y los quiero y todo pero no me corresponde ese lugar y me parece y le pido una disculpa enorme a que me haya invitado a Ari y a toda esa gente que están haciendo cosas increíbles con la música y con la nostalgia pero me parecía una falta de respeto yo apropiarme de algo que no fue que no es mío ya o sea yo no soy Playa Limbo Playa Limbo es parte de mí y de mi historia pero yo no soy Playa Limbo Playa Limbo son ellos y se merecen estar ahí entonces hay un amor que tenemos mutuamente que es lo que estamos tratando de hacer a la hora de mantener estas historias paralelas y no intrínsecas o sea no se juntan en ningún momento porque es darnos la libertad desde el amor de evolucionar de una manera paralela y también darle chance a la nueva vocalista a Jazz Reyes de ella crecer y tener su lugar como capitana de este barco no ha sido fácil tampoco para ella bien cañón ¿sabes? entonces entonces el hecho de que de pronto no nos crucemos o no hagamos tanta alusión el uno del otro tiene que ver con ese proceso de amor que es soltar y dejar crecer menos mal que no te hice la pregunta no por eso te digo pero yo te la contesto porque me parece algo importante que decir y aparte es como que se siente como ese cuidado y que de repente luego ciertas prensas lo pueden malinterpretar y sacar un titular o un tweet para sacar ese morbo claro pero aquí ya sabes que confianza estás en el lugar seguro de que está chinchingón lo que acabas de decir y habla muy bien de ti y habla muy bien también de la grupación yo los tengo mucho cariño sí también son tipazos se portaron súper bien conmigo siempre entonces ¿tú crees que a lo mejor el día de mañana un reencuentro? digo es que hay mucha nostalgia de esta de reunir grupos y me han preguntado ¿ah si le han preguntado? no soy nada original puta madre no pero al final te digo este repito esta parte de los procesos de crecimiento este y creo que hay que darnos este tiempo de evolución hay que darnos este tiempo de crecer este tiempo de irnos encontrando cada quien con sus versiones con su música yo he saltado del pop a la salsa al urbano ahora con el regional o sea para mí ha sido tan padre como he disfrutado tanto estoy disfrutando el escenario como nunca antes no y yo me acuerdo que en Inquebrantable cuando hiciste también lo del Metropolitan si fue un cambio también radical de tu música exacto y si supongo que claro cuando llegas y dices no es María León la es vocalista sí ok pero haces nueva música ¿notaste que alguien te cerró la puerta? que digas no mames Pedro aquí antes me decían sí pásale pásale y todo y o no cerrar la puerta pero sí como que vamos a ver esta chica sola si la arma o no yo creo que siempre está el cuestionamiento y sobre todo a mí fue a quien de pronto hubo este ataque de tú los dejaste y tú dijiste que Playa Limo estaba sobre todas las cosas y te fuiste a fracasar esta serie y te fuiste al final mira en esta vida no tenemos que quedarnos con ganas de nada y si es una de las cosas que tengo propuestas es decir hice todo lo que soñé y no puse ni un límite para cumplir mis sueños y por otro lado también siempre fui este incorruptible sabes nunca hice algo que me diera pena o que me hiciera regresar a casa de mis papás y no poder verlos a los ojos por lo que quise y nunca fui una persona no honorable con la gente que quiero siempre fui honesta siempre este les dije oye esto es lo que está pasando esto es lo que siento y es lo que va y lo pongo sobre el plato y es doloroso pero preferí eso a de pronto seguir haciendo proyectos y seguir sintiendo los sueños incómodos y a mí incómoda o dejar de hacer cosas por eso sabes entonces amo la carrera que he llevado no ha sido nada fácil como te digo pero aunque los pasos han sido más pequeñitos cada uno me ha sabido a gloria a bendición ay mira ahorita el pedazo de disco que estás haciendo 11 canciones tuyas es el disco de mi vida que se llama alquimia que no te pregunte por qué tiene algo que ver con el libro de Pablo Cuello o no pues tiene que ver con el hecho de que sí los alquimistas son pues estos seres que transformaban los metales en oro y creo que la pandemia y creo que la pandemia nos convirtió en alquimistas de la vida a todos aprendimos a transformar el dolor en empatía el encierro en creatividad la tristeza en formas de encontrar conexión a mí me generó un disco ¿no? pero todos o sea empezamos a hacer zooms podcast yo hice lives hasta en la taza del baño en mi casa yo vi que sí ahí tuvimos una entrevista en otro programa me acordaré y me decías que hacías concierto en el cuarto de baño o sea nos generó esta transformación de generar la vida en una nueva celebración y verla desde otra perspectiva y entonces yo quise generar esta música que fuera ese detonante a la transformación ¿no? por eso casi todo el disco es festivo salvo una canción que se llama Una llamada perdida que es la balada del disco la de Leonel la de Leonel no manches esta brutal espera te tengo apuntado aquí más de dos millones de views en YouTube así pum pero hace ya un ratote y imagino que estarán mucho más eso o sea hablas un poquito ahí de bueno es que ya lo hemos hablado al principio pero ¿tú recuerdas cuando te rompieron el corazón? sí pero la primera yo creo que es la que más duele ¿no? pues la primera fue la última no manches ya me quedaste me dejaste de lado sí o sea en realidad ¿se puede decir sin decir el nombre? después de eso después de la vez que me rompieron el corazón he tenido otras rupturas pero creo que siempre la primera es la más detonante ¿no? este y sobre todo porque fue como de una manera súper exponencial o sea fue en público cercano al 14 de febrero que aparte es mi cumpleaños o sea como que hubo una una serie de situaciones alrededor del hecho y aparte era la primera vez que alguien me terminaba de mí entonces también viene el golpe al ego ¿no? de ahí en más ha habido otras rupturas que las he manejado de maneras distintas nos hemos dejado mutuamente me han dejado a mí he dejado yo pero creo que siempre la primera es la la que te genera ese daño un poco irreparable que te va generando diferentes miedos y cuestionamientos y que ahora te vas dejando ir no con como hilo de seda como antes al amor ¿no? ahora tomas como precauciones inconscientes que después analizas y dices mira ¿no? entonces yo creo y no o sea llamada perdida no pertenece a ese rompimiento llamada perdida pertenece a otro rompimiento en el que sin duda me aventó unos mezcales traicioneros que me hicieron a llamarle y porque soy yo soy muy orgullosa entonces me cuesta mucho trabajo ¿que pedir perdón? más que pedir perdón tomar la iniciativa ¿sabes? me cuesta trabajo tomar la iniciativa no lo diría yo después de ver Sargento León sobre todo cuando las cosas han ido a mal pero como tomar la decisión de ya hasta aquí llegó el punto no más bien tomar la decisión de hoy terminamos pero tengo ganas de hablarle a esa persona y me las voy a aguantar porque soy orgullosa eso es horrible eso si lo he hecho yo o de repente que te escriban y dices no lo voy a contestar ahorita que se espere que se espere pero la verdad es que con un par de mezcales y el orgullo se va yendo al carajo poquito a poco porque la primera vez que no te contestan sabes que va a haber la primera vez que no te contestan sabes que va a haber una llamada perdida en su celular y entonces eso te lleva a una una necesidad de volverle a marcar pero bueno después de 17 veces que no te contestan 17 veces ya sabes ahí suéltame en paz ya sabes que el carajo que se hace fue el orgullo del carajo completamente con cada llamada peor porque sabes que va a haber otra 2, 3, 4, 5, 6 y digo al final este pues si me dejó un sinsabor feo pero también me dejó una hermosa canción entonces yo siempre digo mira vinimos por las historias a esta vida vinimos por las historias lo peor que puede pasar es una buena historia o una buena canción en este caso si pero no creen que pero no crees que tú por ejemplo ustedes los artistas están un poquito adictos a ese tipo de historias de vivirlas en tu vida personal para luego transformarla en canciones pero es que tampoco lo haces consciente y tampoco te das cuenta en ese momento que dices ah voy a escribir una canción cabrona estás pensando me está llevando la chingada y me quiero morir es lo que piensas en ese momento en realidad si pero no eso no pero en plan de que a lo mejor estás viviendo algo y dices ay está demasiado bonito me pasaba con Alex Seger me decía Alejandra Seger es que estaba muy contenta muy feliz en mi relación y fue la temporada que peor escribí entonces inconscientemente tienes que buscar el desamor para poder nutrirte de eso en tu lado artístico no sé si te pasa a ti es muy posible porque tengo pocas canciones de amor fíjate casi todas son de empoderamiento de desamor y es posible que esa toxicidad del cantante del artista del compositor pueda llevar a generar dudas en la relación es posible sí habría que verlo y sobre todo si las discusiones llevan a una reconciliación sexual por ejemplo ¿no? ah sí siempre va a haber una es que siempre hay como esos momentos de que también están chidas yo siento que esas reconciliaciones dicen muchas formas o sea creo que cuando una pareja discute dice mucho del amor que se tiene o de la pasión que existe entre ellos o de la pasión pero muchas veces confundimos eso de que la pasión es el amor y no o sea me refiero de que una vez lo que lo hablaba con un amigo con Farid de esto de si tú discutes de cierta manera con tu pareja te das cuenta de la calidad del amor que se tienen si ya pasas ciertos límites y ya no hay reconciliación de esa manera o no sé qué ya dices que calidad tienes ¿no? oye yo tengo una pregunta ahorita que dijiste eso me surgió una duda ¿tú crees que exista el amor de pareja sin pasión? porque entiendo que puede existir la pasión sin amor sí pero el amor de pareja sin pasión ¿crees que existe? se lo estás preguntando a alguien que es español y yo no lo entiendo o sea yo entiendo que tiene que haber pasión tiene que haber como algo de combustible que alimente si no o sea esa llamarada porque luego se transforma o sea yo yo siento que el amor se está transformando digo ahorita te lo digo que soy papá mi relación se ha transformado a otro nivel o sea llegas de cuando conoces a alguien es puro más carnal te puede enamorar su forma de hablar estar luego hay una relación de pareja más estable y hay como que compartes más cosas igual te casas o tienes un hijo el amor surge a otro nivel de crear algo del amor de los dos y tener una necesidad de crear algo y verlo crecer y siento que en todas tiene que haber algún tipo de pasión hay que ver que entiendes tú como pasión y que entiendo yo o que entiende la gente que está escuchando y viéndolo esto yo creo que o sea yo creo que tanto el amor como la pasión se alimentan de la admiración yo siento ¿de la qué? admiración es decir es decir por ejemplo entiendo la parte carnal del inicio de una relación del enamoramiento de la parte química que existe y entiendo que después de eso se asienta y este pero siempre al menos para mí ha sido súper importante mantener creatividad dentro del lado pasional de la pareja que no necesariamente es terminar en el coito ¿no? en la relación sexual que puede ser desde una cena romántica un juego de sabores este caricias juguetes roleplay no sé o sea soy esta persona que me gusta divertirme y me gusta que siempre exista una novedad en la relación a nivel pasional porque a nivel amoroso es este amar y aceptar a la persona con sus cosas lo bueno lo malo lo peor en las buenas en las malas ¿no? pero a la parte que sí tiene que ver con el contacto sí tiene que ver con el deseo siento que mucho se retroalimenta también desde la admiración ¿no? que de pronto esta persona sigue cumpliendo sus sueños y la ves más chingón que antes y entonces de ahí puede salir otra propuesta juguetona para incentivar la parte carnal de la pareja sí no sé esa es mi forma de pensar y mi forma de verlo y de vivirlo con mis parejas y siempre ha sido muy divertido sí porque si se pierde eso ya es lo que o sea es como si estás con un alguien que vives todos los días te llevas bien compartes momentos inolvidables si es tu pareja y no hay esa parte de pasión somos amigos no somos roomies somos roomies exacto ¿estás de acuerdo? bueno oye este quería tocar mi querida amiga María León roomie ya nos fuimos de tiempo yo creo bueno Sally está súper a gusto yo sé que podías estar aquí mucho más tiempo quería tocar por último lo de la voz muy bien te late o no sí lo que tú quieras menú rompimiento hice ¿verdad? muy bien está bien hay que ser así a mí me encanta a lo que va sí porque sé que tienes más tiempo porque está cabrón esto de hacer promoción cuando sacas un disco ¿sí o no? sí está cañón o sea yo sé que estoy cansado y tienes que estar tratando de lo mismo yo soy súper platicadora súper platicadora entonces yo me puedo colgar contigo platicando de cualquier cosa yo lo sé y a lo mejor no hablamos del disco y digo ay se me fue el pedo ¿no? así te da igual pues entonces nos vamos es que siempre tengo que tener cuidado porque claro la gente que viene contigo yo sé que siempre es a ver vamos a promocionar aparte de platicar claro entonces es como echarnos la mano los dos sí no ahorita por ejemplo te puedo hablar ay escribí un tema para una novela que se llama Mujer de Nadie la canción se llama Divina Maldición la hice con Marcela Lagarsa es un como bolero está bien chida y sí está bien chida la verdad pero fíjate que algo que me ha encantado de este tránsito como solista que llevo es que me he vuelto mucho más responsable de lo que tengo que decir y desde el punto de vista femenino porque ahora no solamente soy compositora sino también soy esta mujer sola que está emprendiendo en este mundo del regional y en la parte autoral que me ha costado mucho trabajo tener credibilidad entonces viene esta novela donde Dicel González me dice estoy haciendo una novela que va a hablar del maltrato de la mujer y de cómo esta mujer se va a convertir en la peor pesadilla de todas las personas que la hicieron sufrir y digo ¡sas! ¡Madre! ¡sas! en toda la cara entonces cuando me invita a escribir este tema me pasa el guión primero me invitó a participar luego no pude por la voz y de pronto digo pero sí te escribo el tema me dice quiero que lo escribas tú se lo escribo se lo mando platicamos muy a fondo de este tema y viene este compromiso nuevamente mío de decir claro estoy escribiendo una canción de mujer a mujer de una mujer empoderada a otra mujer empoderada de una mujer que ha sido lastimada a otra mujer que ha sido lastimada pero que va a salir adelante ¿no? y entonces de pronto tiene tiene esta parte donde dice este a mí que confía en nosotros que este como que me rompieron todas ¿sabes? tiene estas cosas donde dices híjole pero va a ser la última vez que lloro ¿no? y lloro y lloro por última vez después me ahí vienen a curarte el corazón sí ya lo sentí ya vienen los doctores para curarte el corazón me dejaron sola me rompieron todas me volví cenizas me apaguen las olas y ahora y ahora el fuego despertó y entonces se despierta este fuego de esta mujer que dice pero la vida va vueltas y vueltas la suerte que se va un día regresa regresa divina maldición dolor y belleza y todo y todo se lo debo al amor y entonces esta mujer resurge y dice sé que mis ojos pinté mi cara bonita dejé la tristeza me maquillé una sonrisa y puse en la lista los nombres de todos los que me debían y con sangre me van a pagar hasta el último día entonces digo claro cabrón claro que lo escribo y lo escribo desde todas las mujeres en la vida que han sido maltratadas de todas las mujeres que han resurgido de las cenizas y desde esta responsabilidad que ahora tengo como mujer porque me la tomo súper en serio de lo que tengo que decir y de por qué lo digo entonces digo qué bonito que me hagan parte de este tipo de proyectos y el promocionarlos no es este ay sí claro se me olvidó no es me siento bien orgullosa de esto porque lo creo y porque lo siento y porque al final tengo el privilegio de tener la música para desahogarme para llorar para conectar para decir luego lo que en palabras no me atrevo a decir ¿no? y que al final entender que el protagonismo es la historia no tú que tú eres un canal para contar algo importante nosotros estamos en servicio de la sociedad de conectar qué padre me encanta ser artista amo lo que hago me gusta que la gente esté contenta qué bonito sí me gusta que me aplaudan pero eso no es lo importante o sea no no soy artista para alimentar mi propio ego yo hago música y hago mis canciones y defiendo porque a lo mejor hubiera sido más fácil decir ah sí que mejor que me escriban una canción y si tú crees en la canción y la vas a apoyar pues ya hubiera sido famosa hace mucho más famosa ¿no? porque es una canción que tú crees en ese autor y que qué chido que me vas a apoyar pero por eso ha sido tan importante para mí defender aunque en un principio no creyeran en mí lo que tengo que decir porque lo voy a defender hasta el último día de mi vida si Dios quiere espero morirme cantando como la cigarra ¿no? a huevo que sí pero de ahí viene esta necesidad de puta madre voy a defender lo que tengo que decir y quiero hacerme responsable de lo que voy a decir le gusta a quien le guste si le gusta a tres qué chingón tres tú y yo seremos amigos si le gustan mil personas qué chingón mil personas y yo seremos amigos oye ¿y alguna vez te ha pasado que has dicho algo que piensas y tal y que te han entendido mal que tan mal interpretado que digas joder ¿qué quiere decir esto? y lo tomaron por el peor pero yo creo que eso pasa todo el tiempo ¿no? y de pronto hasta a propósito ha habido algún alguno que otro medio en general yo tengo una relación hermosa con la prensa hermosa o sea de verdad de vernos con mucho gusto y de encontrarnos siempre con mucho gusto y entramos en esta complicidad de uno existe por el otro porque somos necesarios en esta industria pero si ha habido alguna que otra vez en las que me ha tocado ser víctima de que alguien tenía que dar una nota y entonces puso cierta parte de la entrevista y puso un headline un titular que no tenía nada que ver con lo que yo quería decir entonces entendió todo mal y pues nada esas cosas pasan pero también tenemos la ventaja de tener las plataformas que tenemos el TikTok el Instagram todo para poder decir híjole no era necesario pero quiero hacer esta aclaración porque me importa la gente afectada por esta aclaración y aparte tú eres bien irónica tienes humor negro entonces si no te captan ese sarcasmo dices no mames que esto tengo que explicar que es chiste sí pero es parte de ser figuras públicas tú lo sabes también imagino que te ha tocado vivir este tipo de situaciones y pues ni modo o sea es parte del trabajo son los momentos incómodos y los momentos raros pero pues siempre está el derecho de réplica para poder decir tu verdad y te creerá la gente que quiera creerte habrá gente que después de eso ya no quiera creer en ti no quiera estar en tu vida y también se vale es válido ahora sí que yo le llamo la permanencia voluntaria en la vida como en el cine ustedes millennials generación no van a saber lo que estoy hablando pero antes te podías quedar en el cine todo el día si querías y se llamaba permanencia voluntaria aquí en México ¿se podía hacer eso? sí se podía se podía hacer pagabas una película y te quedabas se llamaba permanencia voluntaria pero mal a escondidas estaba mal hecho si nos metíamos desde las 3 de la tarde y nos quedamos hasta las 8 y nos íbamos moviendo de sesión a sesión pero estaba mal era ilegal en Madrid bueno yo así le llamo a la gente que ha decidido seguir en mi vida a pesar de lo que soy como soy o sea no soy monedita de oro la cago seguido soy irreverente soy imprudente o sea lo siento soy esta persona y valoro tanto que la gente me dé lo más importante que tiene en su vida que es tiempo que entonces lo agradezco no me va a alcanzar ni la vida ni las canciones para pagar ese amor y esa atención ah no pues aquí se agradece todo el tiempo que también tú nos das sobre todo a toda la banda aquí de Morita y a la gente que nos escuche nos ve oye para terminar yo quería sumarle algo que el otro día hablé con Pepe y lo quiero sumar aquí a partir de ahora en los episodios se me hace interesante y no se habla y yo contigo que he estado viendo tantos podcasts entrevistas tú ya lo quedas no te he visto al menos yo hablar de la muerte o de ¿has pensado alguna vez en eso? en ese tema de cuando ya no estés si has pensado digo pinche Pepe Madero está bien oculto también pero me digo oye lo quiero meter porque pues es algo que hay que está pero es lo o sea lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir o sea tú te estás muriendo desde que empiezas a nacer es más bonito pensar que estás viviendo pero la realidad la dirección a la que vas es la muerte a mí fíjate que he tenido algunos encuentros cercanos con la muerte en un día tuve tres y este una casi me caigo de un cuarto piso este me sostuve con mi manita hermosa por el pole dance yo creo que la fuerza de la mano me sostuvo y la adrenalina dos este ese día casi me me lleva un señor en la calle y tres este explotó mi boiler ese mismo día todo en el mismo día todo el mismo día y lo que estaba nada más cañón es que había como una fuga de este ¿cómo se llama esto? dióxido de carbono sí y entonces el señor que fue a arreglar mi boiler mi plomero me dijo oye qué suerte porque respiras un minuto dos minutos de esto y te duermes y te mueres entonces dije qué cañón y también hace un tiempito estuve enferma y este tuve que tener oxígeno cuatro días porque estaba oxigenando súper bajito o sea he tenido estos momentos cercanos donde me pongo a pensar y digo o sea han sido alicientes y motivantes a seguir viviendo mi vida con esta este ideal de venimos por las historias o sea de no quedarme con ganas de nada de decir lo que pienso hacer lo que quiero y creo que lo que más terror me da es no volver a ver a mi familia eso es mi terror principal uno perder a mi familia perder a algún familiar es la pesadilla más grande que en algún momento va a pasar lo voy a tener que vivir pero si me fuera yo es eso y dos cuando me vaya pónganme un altar no se enganches o sea yo quiero el día que me vaya yo no quiero que me hagan así un velorio triste o que me hagan misas no a mí créenme pónganme en este en el arbolito que sembró mi papá cuando nací de limones que está ahí en casa de mis papás ahí pongan mis cenizas hagan un fiestón yo voy a dejar dinero para que hagan mariachi que compren mezcal y siempre en los en los altares que me pongan así me imagino yo tengo la idea de que voy a morir mayor no sé ojalá así no pero que digan así mis nietos o bisnietos ay ponte a la visa en el altar con su tubo porque a la bisabuela le gustaba subirse el tubo no sé esa idea de la muerte creo fehacientemente en los altares yo le pongo uno a mi abuela cada año y siento que regresa y platico con ella y creo que hay algo después de la muerte este pero sí o sea es algo inevitable que al final pues todos vamos todos vamos para allá pero qué bueno que no pasó nada de lo que dijiste en ese mismo día porque ese día era para leer el horóscopo de Acuario que no salgas de casa ya sé no salgas de tu casa nunca no comas nada no te bañes no pero si hay días así que dices no es mejor quiero irme a la cama de verdad está saliendo todo fatal pero a ese nivel yo estoy también contigo de que yo prefiero que hagan una fiesta pero qué detalle el tuyo que esté pagado no yo voy a dejar dinero por supuesto yo no quiero que ellos estén en mí digo o sea lo que he trabajado lo que estoy trabajando en esta vida obvio es para dejárselo a mis hijos si tengo hijos pero también no quiero volverme una carga para nadie sí porque luego es un tema yo creo que a muchas personas les habrá pasado que luego es el tema de quién paga quién incinera que si es cremado y es un puto negocio a mí hace poco relativamente me llamó Galloso ay Dios y exactamente dije oye cabrón pero qué pasa vieron algún análisis de sangre algún test que yo no sé pero qué bueno que saber un poquito cómo lo tienes tú ahí pensadito oye pues estuvo muy buena la plática me encantó me hubiera encantado acompañarte con un par de mezcales porque seguro se me hubiera aflojado la lengua un poco más pero fui bueno me eché solamente una chela no sabes lo bueno que están estas cervezas ya sé tendré que volver en otro momento la Roma Breguin estoy tomando antibiótico familia hermosa porque estoy un poquito mormadilla pero en otro momento yo feliz cuando me vuelvas a traer en tu podcast yo te acompaño y yo voy a traer el mezcal vale de casa te tomo la palabra y gracias por al menos sacarnos un tratito del estudio porque sí que andas en chinga por eso busqué aquí a mis amigos de la cervecería aquí en Breguin la Roma Breguin sí y pues mira estuvo buena la plática alquimia que se lo descarguen que escuchen las canciones así es va a haber alguna colaboración nueva o ya están todas sacadas están todas sacadas pero sí vienen los próximos tres sencillos que es Raimix Matisse y Bronco súper y obviamente pues el tema de la novela de Giselle sí que se llama el tema se llama Divina Maldición y la novela no se la pidan está bien buena la verdad o sea yo no soy novelera ni me hables fui a hablar con Giselle para que me metiera y me dijo Pedro sí sí la verdad te quiero un montón Giselle lo sabes pero no me llamó ni siquiera para casting oye pero está espectacular no me digas está espectacular te lo juro yo no soy mucho de vertele porque nunca tengo tiempo estoy bailando y pendejeando pero está muy cabrona se llama Mujer de Nadie y está todos los días a las nueve y media de la noche no y Giselle González es de verdad garantía de pura historia pura tratamiento trabaja muy creo que por eso no me llamó porque como sí contrata actores de verdad sí por eso a mí no me llamó ay tú eres un gran actor pero sí Giselle es una chingona y es una mujer que tiene esta sororidad de trabajar también con otras mujeres eso está súper chido de ella sí la tuve en Cosmopolitan y mujer también luchona de verdad que para escuchar su historia y platicar un ratito con ella muchos aprenderíamos así como contigo oye pues gracias por estar en Auténtico eres una auténtica eres una crack se te quiere un montón te quiero de verdad pues nada nos vamos nos vamos venga pues ya está pues gracias nos vemos en el siguiente episodio gracias por llegar hasta el final a toda la banda de Spotify gracias por llevarnos al número 2 de verdad que estoy alucinando y a toda la banda de YouTube que nos están viendo en vídeo de la suscribir no sean gachos la neta nos vemos en el siguiente episodio los quiero gracias por ver el video gracias por ver el video